Cinco de la tarde, veintitrés minutos. Ernesto Talvi, ¿está lloviendo afuera? Cuando entramos estaba lloviendo, ahora creo que paró. Está medio intermitente la cosa. Es como la política de nuestro país el tiempo hoy, ¿no? Parecido. Sí. Por momentos, la tormenta... Parece que para y de golpe se descuele a otro chaparrón. Claro, eso es un poco la realidad que estamos viviendo, ¿no? Sobre todo con lo que está viviendo el presidente Tabaré Vázquez, ¿no? Con esta situación incómoda. ¿Usted considera que el presidente Vázquez se debe sentir incómodo con esto que está viviendo? Sí, es una situación incómoda, pero creo que la ciudadanía tiene que estar tranquila, que aquí no hay una crisis institucional, aquí no hay un conflicto entre el poder político y el poder militar, como algunos jurásicos que dividen al mundo entre una batalla entre la derecha y la izquierda, nos quieren hacer creer. La democracia uruguaya está vivita y coleando, muy fuerte, muy sana. Lo demostró ayer con el lanzamiento de la campaña... ¿Qué le parece el lanzamiento de Guido Manini Ríos? Me pareció muy bien que hablara de los temas de la sociedad vestido de civil como corresponde. Ajá. Bueno, está muy bien, claro. Está muy bien, ahora es civil, así que me parece muy bien que... ¿Vendría a ser Manini Ríos el Bolsonaro uruguayo? Y no sé, vamos a ver, hay que darle tiempo. Yo soy de los que creo en los partidos establecidos. No creo que nadie tenga que venir a oxigenar nada. Creo que las renovaciones ocurren, nosotros somos una de ellas, dentro de partidos históricos. El Partido Nacional y Colorado tienen 182 años de vida, son de los más viejos del mundo. El Frente Amplio tiene casi 50, y dentro de los partidos hay posibilidades de refrescarse, renovarse y volver a recuperar algo que se ha perdido, que es la confianza de los ciudadanos. No precisamos mesías que vengan a oxigenar absolutamente nada. ¿Pero usted cree que la gente ha perdido la confianza en los políticos de siempre? Creo que ha perdido un poco la confianza en la capacidad del sistema de darle respuesta a los problemas. Venimos de 70 años de decadencia, Peti. Un trabajador uruguayo en 1955 ganaba 60% más que un trabajador en España. Hoy gana la mitad. Así que la frontera del desarrollo nos queda cada vez más lejos. Y el deseo de nuestros chiquilines, y nos lo dicen los padres a lo largo y ancho del país, es irse, porque sienten que aquí los padres y los chiquilines no hay lugar para sus sueños. Así que... Hoy estaba, paso habitualmente por allí, por Avenida Brasil y Libertad, donde está la Embajada de España. Sí. Es una fila enorme todas las mañanas para sacar el pasaporte, para irse a vivir a España, ¿no? Se nos están yendo acarradas los chiquilines, especialmente los más preparados. ¿Usted vivió la crisis del 2002 desde adentro? Sí, desde Ceres, el centro de estudios donde yo trabajaba. No estaba en el gobierno ni haciendo política. Pero la vivía en el país y, por supuesto, siendo economista, entendiendo muy bien la naturaleza de los problemas que estábamos. ¿Y siendo economista huele algo similar? No. Por suerte. No, eso sería injusto decirlo. Hoy el problema que tenemos, Peti, es que a la gente le falta trabajo. Que la gente está perdiendo sus empleos, no los puede recuperar. El que lo busca por primera vez no lo encuentra. Las empresas están cerrando. El gobierno tiene un agujero tremendo porque no llega a fin de mes. Nos cobra unos impuestos de locos, unas tarifas de la UTE, de la OCE, de la ANCAP, altísimas. ¿Cuánto paga de UTE, Talvi, más o menos, sabe? Mire, yo, eso lo maneja mi mujer. Uy, un economista reconoce que los números de casa los maneja la señora. Mire, sí, Peti. Yo reconozco que los economistas, por lo menos yo, no somos buenos para los números. La economía es una ciencia social. Así que somos buenos para conceptos, no tanto para números. Es un error habitual que a la gente asocia al economista con números, con dinero. En realidad... Acabo de cometer un error, entonces. ...que asociar con políticas públicas, con darle respuesta a los problemas que la gente tiene. La falta de empleo, la inseguridad. El hecho de que los chiquilines no están recibiendo una buena educación, lo dicen los padres. Sabe, Talvi, que no empezamos todavía la entrevista, aunque ya empezamos a hablar un poco de lo que significa la realidad política y la realidad nacional de nuestro país, ¿no? Pero a mí me gusta, primero, testear cómo viene el invitado, el entrevistado. Si viene de buena gana, si viene cansado. Ha dado muchas entrevistas y está hablando mucho en público últimamente, ¿no? Sí, es parte de eso. Porque de eso se trata, ¿no? Hay que darse a conocer, Peti. A nosotros 40% del electorado no nos conoce todavía. Empezamos hace siete meses y medio. Ajá, o sea que usted, Ernesto Talvi, precandidato al Partido Colorado, ¿se considera una persona desconocida por la mayoría de la sociedad uruguaya? Todavía no la mayoría, pero cuatro de cada diez ciudadanos nos tienen que conocer y conocer este proyecto y espero que de aquí a junio logremos que buena parte de los que no nos conocen nos conozcan. Por eso digo, y que si eso ocurre vamos a tener grandes chances de ganar la interna del Partido Colorado. Empecemos a conocer a Ernesto Talvi. Cómo no. Hoy al comienzo del programa leíamos una noticia que habla de un texano. Estuvo en Estados Unidos viviendo en Chicago usted, ¿no? Así es. ¿Conoce Texas? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Que salió con una texana? No, no tuve esa suerte. No, pero se levantó en Chicago, se levantó una española. En Chicago conocí a mi esposa que es española. Sí. Y estaba... Después me cuenta, después me cuenta, pero estábamos en Texas. En Texas no, 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 digamos, no... ¿Qué estuvo con Bush? ¿Lo conoció a Bush? ¿A George W. Bush? Lo saludé personalmente cuando visitó el Uruguay porque la embajada de Estados Unidos nos hizo el honor de invitarnos a la recepción. Así que simplemente le di la mano y crucé tres palabras. Bueno, la noticia dice, un texano tiene el récord Guinness a la colección de videojuegos más grande del mundo. Sí. 20.139 videojuegos tiene. Estuvieron ocho días para contarlo. El récord Guinness de la colección de videojuegos más grande del mundo. ¿Usted qué coleccionaba de chico? Figuritas. ¿Sí? Sí, los álbumes de figuritas. ¿Del mundial? ¿De los mundiales? En los mundiales salía el álbum y después había los tricos y los peñas. Sí. Craquito. ¿Vida y color 2? Vida y color 2, no. No, yo lo tengo. Yo hacía los álbumes de fútbol. Sí, de fútbol. Me encantaban. Eran las imágenes de los jugadores, los equipos, esperábamos la sellada. Sí. Las figuritas venían con galletitas, todas mohicidas, incomibles. No las galletitas venían con figuritas, las figuritas con galletitas. Las figuritas venían acompañadas con unas galletitas que eran imposibles de comer, pero igual las comprábamos esperando la sellada para llenar y conseguir los premios. ¿Y se acuerda algún álbum que ha llenado? Sí, sí. El de Craquito no solo lo llené. Sí, que eran los cracks de fútbol. Eran los cracks de fútbol y recibí un premio y tuve que ir a un programa de TV. ¿A cuál? Con 10 años, que conducía, si no me equivoco, Isidro Cristián. Isidro Cristián, Maltilandia. Eso. Maltilandia. Y le entregaban los premios a los que ganábamos los premios de Craquito y me acuerdo que había que decir algo. ¿Y usted cómo obtuvo este premio? Yo tenía que contestar coleccionando Craquito. Claro. Y después los chiquilines aplaudían a Rabián y me preguntaba, Cristián, ¿y usted cómo ganó este premio? Y yo decía, bueno, conseguí la sellada. Sí, sí, pero ¿cómo ganó el premio? Bueno, intercambié con amigos. Le estropeó el chivo. Entonces finalmente hice coleccionando Craquito. En fin, ahí caí en la cuenta de que no estaba siguiendo el guión. Claro. Bueno, así que sí, me encantaba coleccionar. Ahora, ¿y de adolescente? ¿De adolescente colecciones? Sí. No, ya diría que ahí los álbumes y los recortes de prensa de todo lo que era la actuación de Peñarol y de la selección uruguaya. Ajá. Tenía un álbum que lo ordenaba cronológicamente, de acuerdo al tiempo, en donde iba recortando fotos de goles, de jugadores levantando la copa, de jugadores que, digamos, mi ídolo de todos los tiempos es Ladislao Mazurkiewicz, para quien no lo conoce de la audiencia. El golero. El golero de Peñarol y de la selección uruguaya. Yo le llamo el Messi de los arqueros, porque verlo atajar a Mazurkiewicz era un placer visual, era un hombre de una plasticidad, de una técnica, de una estética, era... ¿Puso plata para poner a Morena, para traer a Morena? ¿Se acuerda a Morena? Sí, me acuerdo, sí, las rifas que se vendieron para traer a Morena. ¿Puso plata? A Morena lo traemos todos porque todos somos Peñarol. Sí. Claro que sí. Muy bien. Morena es responsable de mi difonía, la cantidad de goles que grite de Morena. Una difonía eterna. La difonía me la debo haber agarrado, Peti, en Peñarol, Huracán Buseo. Siete a cero. O siete a cero, siete a uno. O siete a uno, que hizo siete goles y cerró un penal. Yo me acuerdo, siendo hincha de Nacional, me acuerdo... Siete goles metió Morena. En ese creo que es el récord todavía histórico. Muy bien. Así que bueno, esas fueron mis dos obsesiones como coleccionista. También quería comentarle que hablamos recién con el presidente de Peñarol, con Jorge Barrera, hablando del partido de ayer. ¿Lo vio? Lo vi. Lo vi. Y quien me diga que Lucas Beatriz no cabeceó al piso para que la pelota pique, no sabe cómo cabecea Lucas Beatriz. O sea, eso no fue casualidad. Cabeció la pelota al piso para complicarlo al arquero. Ajá. Fue de esos triunfos divinos, igual que el que vamos a tener nosotros en la interna. En los descuentos de cabeza y en el área chica. Me dolió. ¿Pero usted considera que Sanguinetti es Flamengo? Flamengo por el sur de España o por el equipo... No, no, considero que nosotros somos Peñarol. Bueno, ahí... Usted tiene que aprender, porque usted es técnico, ¿no? Es más técnico que político, ¿no? Bueno, hoy... Es más académico. Es más académico y ahora ya soy político porque aprendo rápido. Pero si dice, somos Peñarol, está dejando afuera a los hinchas de Nacional, ¿no? Te iba a decir algo ahora, Tati, importante. Tienes que arreglarlo rápido, vamos. Lo arreglo ya porque lo arreglo con algo que me enseñó mi papá. A ver. Mi papá era hincha de defensor. Sí. Y además por una razón, él decía, hay que ser hincha de cuadro chico porque en la vida se gana y se pierde. Sí. Los cuadros chicos ganamos y perdemos, nos entrenamos mejor para la vida de los hinchas de cuadro chicos. Ajá. Pero yo no le hice caso porque Mazurkiewicz era mi ídolo, era un arqueraso, yo era arquero de chico, me hice hincha de Peñarol. Pero me enseñó a que si Nacional o cualquier equipo uruguayo juega en el exterior, está representado al Uruguay. Así que yo soy hincha de Peñarol pero no soy antinacional. Cuando Nacional juegan en el exterior, hincho por Nacional y mis hijos me dicen, sos un bolso asqueroso. Es algo que lo llevo, de verdad, que lo que pasó el año pasado con la Sudamericana y la Libertadores, dos eliminaciones increíbles que Nacional, que no debieron ocurrir, a mí me dolieron. Porque yo como uruguayo quiero que un equipo uruguayo se destaque internacionalmente. Año 88, Nacional, PSV en Doven. Tony Gómez. Tanda de penales. Tony Gómez. ¿Lo estaba mirando? Estaba mirando. ¿Por quién hinchó? Dígame la verdad. Por Nacional. ¿Eh? Por Nacional. Y Tony Gómez fue el que metió el quinto penal, el que definió. Bueno, el decimonoveno penal. El decimonoveno. O sea, que tenía unas manos en la cintura, en una pose, que uno decía, este tipo no puede meter ese penal. No lo va a meter. Sí. Y lo metió. Y a mí me puso muy feliz. El año anterior, de hecho, ese año Nacional ganó la Libertadores. Sí, el anterior. El año anterior fue, Peñarol ganó la Copa Libertadores contra América de Cali. Con el gol de Diego Aguirre. Con el gol de Diego Aguirre, faltando tres segundos para terminar el segundo tiempo de la larga. Y si empataban, iban cero a cero. Ganaba América de Cali. América, porque en fin, ese año se definía así. ¿Por qué estamos hablando de Peñarol? O sea... Ganó, de Nacional, recién hablamos. Ganó la Intercontinental contra el PSB. Perfecto. En el 88, o sea, fueron los últimos dos años. Es como digo, la decadencia del Uruguay se ve en que hace 30 años que no tenemos la posibilidad de ser competitivos a nivel internacional. Perdón, ¿en esa época era Sanguinetti presidente? Y bueno, ¿y quién dijo que el doctor Sanguinetti no fue un buen presidente? Sí, es un personaje histórico, es una persona, un hombre de Estado, alguien por quien yo siento profunda adiración. Bien. ¿Se siente cómodo? ¿A quién en el programa? Sí. 100%. Entonces empecemos con la nota. Ah, bueno, ahora capaz que... Malos Pensamientos presenta... La entrevista. Nombre. Apegido. La entrevista de malos pensamientos. ¡Uy, qué miedote! La entrevista. Si no les molesta, continuemos con las preguntas. ¿Y hace mucho que no estás con un chico? ¡Papre! Prepara tus oídos para la entrevista. Pregúntame, pregúntame. La entrevista de la semana es presentada por Crédito de Valor. Solicita el préstamo a tu medida al 082338. En Crédito de Valor creemos en vos. La entrevista. Un padre macedonio y una madre cubana tuvieron un hijo uruguayo. Fanático de economía. Ernesto Talvi Pérez nació el 10 de junio de 1957 y estudió en los colegios St. Andrews y The British School de Montevideo. Vivíamos ahí en la avenida Italia casi centenario hasta los cinco años. La entrevista. Su infancia transcurrió en la blanqueada y más tarde en Punta Gorda. Y la calle se vestía de fiestas con chiquilines jugando a la pelota, andando en bicicleta, andando en triciclo, jugando al cuadrado. La entrevista. Se graduó como economista en la Universidad de la República, es doctor en economía y MBA en finanzas por la Universidad de Chicago, lo que se dice un Chicago Boy. Allí conoció a Isabel, la mujer con la que comparte la vida desde hace 30 años. Mira Isabel, te lo aviso desde ya. Yo no sé respirar, yo no sé vivir si no vivo en Uruguay. La entrevista. Desde el año 1990 y hasta 1995 trabajó en el Banco Central y en el año 1997 pasó a dirigir el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social. Ceres, cada seis meses, durante 20 años, ofreció un panorama económico de la sociedad con una lectura propia y liberal. Si hay que rendirle cuentas al contribuyente por lo que se hace con su dinero. La entrevista. En plena crisis del año 2012 manejó su nombre para hacerse cargo del Banco Central. Después se dedicaría de lleno a la actividad privada y académica hasta que en el año 2018 se lanzó a la política con el grupo Ciudadanos. Queremos que los ciudadanos conozcan el proyecto y tener la oportunidad de manera descontracturada, de tener una conversación mano a mano, para que la gente pregunte, plantee sus inquietudes, estamos para responder. La entrevista. Eso es, en resumidas frases o minutos, la historia de Ernesto Talvi, economista. Está muy bien, muy bueno el resumen. Si mira para atrás, ¿se siente orgulloso de usted mismo? Me siento orgulloso de lo que lograron mis padres. Papá era inmigrante de primera generación, Petit. ¿En Macedonia nació? Nació en Macedonia, en Skopje. ¿Por Yugoslavia, por allí? En la ex... Yugoslavia. No era Yugoslavia cuando nació, después lo fue y ahora dejó de serlo. Y bueno, vino al Uruguay después de la guerra, en la época de Don Luis Valle, a buscar una segunda oportunidad. ¿Estuvo en Macedonia? ¿Fue a Yugoslavia? ¿A esa parte para...? Papá vivió una... la historia de papá en la guerra es una historia trágica. Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, él perdió a toda su familia, así que él nunca quiso revivir ese pasado, ni quiso que nosotros lo reviviéramos. Para él era Uruguay, era su vida y su mundo. Aquí encontró la posibilidad de recuperar su libertad, su dignidad, se casó, tuvo hijos, fue feliz. ¿Cómo se escapó su papá de Macedonia en plena... o en esa época de la Segunda Guerra Mundial? Se escapó a través... esto lo tuve que reconstruir porque papá no hablaba del tema. Realmente no quería, era un sufrimiento muy fuerte para él y... Era una actitud muy común en la gente que vivió la guerra no contar lo más trágico. Sí, vi de las dos, ¿no? Peti, vi de la que adoptó papá, que es decir, eso fue una etapa trágica de mi vida, tengo que reconstruirla. Papá era un gran optimista, es increíble. El optimismo que transmitía, la serenidad, la ternura, era una persona muy dulce. La verdad, increíble. ¿Y cómo se escapó? Se fueron con unos primos que luego se radicaron en Chile, de hecho estuve el domingo con mi familia chilena, porque estuve domingo y lunes allá, a través de Albania, porque Albania estaba ocupado por los italianos. Y los italianos obviamente tenían campos de concentración de detenidos, pero no tenían campos de exterminio como tenían los nazis. Porque una cosa es detener, otra cosa es tener una fábrica de matar, que fueron los campos de concentración. En fin, así que cuando terminó la guerra, estuvo en París, estuvo en Roma, y luego decidió venir a las Américas. En barco, ¿no? En barco, deambuló por varios lugares, y hasta que unos amigos le dijeron, Manuel, el papá era un tipo muy sencillo, muy austero, y le dijeron, venite a Montevideo que te va a gustar, porque te va a venir como anillo al dedo. Y la segunda noche de estar aquí, salen a pasear por 18 de julio, que en ese momento era el centro, centro de la ciudad, el único. Y le dicen, ¿sabés quién es ese señor? Papá ni idea tenía. Y le dice, Luis Valle. Me decía, papá, del brazo de su señora, mirando vidrieras y sin custodia. Esa noche supe que yo del Uruguay no me iba nunca más. Fue amor a primera vista, y la verdad que fue un amor de por vida, porque adoró al Uruguay hasta el último suspiro. Nos repetía todos los días de la vida, Petit. Todos los días, ¿eh? Vivimos en el paraíso terrenal, este es el país más lindo de la Tierra. Para él lo era, vino del infierno y acá se encontró con el paraíso terrenal. ¿Y cómo conoció a su mamá, que es cubana? Mamá es cubana, pero mamá sí que vino de muy chiquita. Mamá vino con cinco años, se radicaron en Rivera. ¿Ya estaba Fidel Castro? No, no, no. El tipo estuvo ahí, siempre, claro. No estaba, pero podría haber estado. Es más, sigue estando en este momento. Sí, podría haber estado, pero no, fue muy anterior a la época de Fidel Castro. ¿Y usted no fue a Cuba? ¿No fue a Cuba su mamá? Sí, sí, conocí Cuba. De hecho, fui en un viaje de estudios a Cuba. Muy, pero muy, muy interesante. ¿Ciencias económicas? No, no, de estudios de la sociedad cubana. Tuve la oportunidad de hacer varios viajes de estudios. ¿No hizo el viaje de ciencias económicas? No, no lo hice el viaje de ciencias económicas porque inmediatamente después de terminar me fui a hacer el posgrado a la Universidad de Chicago, así que no tuve tiempo de hacerlo. Mamá vino de Cuba a los cinco años. Se radicaron en Rivera, vivió de los cinco a los catorce en Rivera y la verdad que tuvo una infancia muy linda. Tiene 93 años, se acuerda absolutamente de todo. ¿Y qué le dice su mamá con 93 años de esta postulación, de este viraje hacia la política? A ver, sentimientos encontrados. Para un padre y una madre la exposición pública los asusta. Sé que a papá le hubiera asustado también. A la vez el orgullo de ver que el hijo de un inmigrante de primera generación, el cuarto en una dinastía de Presidentes Valle, vino un día y le dijo, Ernesto, tiene que asumir esta responsabilidad, no necesita el país, lo necesita el partido, si usted está dispuesto a asumirla, yo le enseño el oficio. Esto no es física cuántica, se aprende, pero tiene que tener ganas. Si no tiene ganas, me levanto y me voy, si tiene ganas, avíseme, yo le enseño el oficio. El día que le dije, un mes después, empiece Jorge a enseñarme y veremos, se le cayeron las lágrimas. Fue muy emotivo el momento y me dijo algo precioso. Me dijo, Ernesto, mire, yo le voy a enseñar el oficio, pero usted no va a ser mi heredero. Usted tiene un sueño propio, cuéntele a los uruguayos su sueño, lo van a acompañar. Ahora, Ernesto Talvi, ¿qué quería ser de niño? ¿Jugador de fútbol? Sí, me preguntaban, es como todos, Peti, me preguntaban qué querés ser de grande, jugador de fútbol. Y después, porque la carrera del jugador de fútbol es corta, mozo de bar. Y eso es lo que contestaba, de chico, tal cual. Bien, si no ganan las internas, algún bar. Tengo jugador de fútbol, ya no puedo ser. Pero si me ponen en la pasiva, a comer pancho. O McDonald's, a comer hamburguesas, estoy muy encantado. Ahora, usted estudió en el St. Andrews y allí estaban Bordaberry, a Morin Valle, ¿no? No, no a Morin Valle. El St. Andrews es un colegio inglés. ¿Y el British? Sí, el St. Andrews es un colegio inglés hoy de mucho prestigio. Cuando yo entré, fue porque papá y mamá decidieron que querían mandarnos a un colegio bilingüe a que aprendiéramos inglés. Mi madre, por supuesto, me hizo hacer, después de doble horario, tres veces por semana, estudiar francés por diez años. Así que, en fin, mis jornadas de estudio eran largas. ¿Habla francés bien? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Yo hablo francés muy bien. ¡Oh! Esto... ¡Tres bien! Este bloque, es lo que tengo que llevar a mamá. Yo soy muy contento. Sí. Sí, sí. Ya, 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 ya. No, ya, 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 ya. Bueno, eso, eso es el orgullo que tiene mi madre. Ya se ve con Macron charlando. Con Macron, personalmente, no. No, no, pero se imagina, no, no, se imagina con Macron. Sí, claro, 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 claro. Tenemos mucha afinidad y nos hemos visto con dos miembros del equipo que le elaboró el programa y el equipo de gobierno Macron. Ahora, sabe inglés, sabe francés, pero cantaba en español. Con la banda que tuvimos como adolescentes, con dos íntimos amigos, Kabuki, a los 15, 16 años, tocábamos por teniadas. ¿Me canta, por favor? Genial. Esta es de Abracadabra. Esta es de Abracadabra. No, momento, porque el de Safari es mucho más conocido, ¿no? Canta Ernesto Talvi en Malos Pensamientos. Si no funciona lo de la política, ¡en vivo! ¡Cantaba! Movete, movete, chiquita, movete. ¡Cantaba! ¡Cantaba! ¡Cantaba esa timidez! ¡Fíjate! Que estoy hecho un demonio. Nadie me para esta vez. ¡Subite, subite! ¡Subite, chiquita, subite! ¡Subite! Cuíste a mi ritmo feroz. Cuídate que estoy hecho un demonio. Y la culpable sos vos. Esta música, por ti, que tocábamos a Bracadabra, Zafari, Los Nauros. Tenía una banda en su adolescencia. Una banda, y yo digo... Nos perdimos una banda como los Beatles, ¿eh? Fracasamos. Una banda que no fue reconocida en su momento. ¿Por qué? Y yo creo que, no sé, estaba en ese momento de moda la música en inglés. Y entonces la música en español no tenía predicamento, pero... ¿Era más Beatlemaníaco usted, Talby, en ese momento? A mí me gustaban los Beatles, aunque yo... Mi generación ya es posterior a los Beatles. La primera banda que yo recuerdo con fuerza internacional era Creedence, Creedence, Water Revival. No, no, los Beatles. Los Beatles yo ya los agarré al final. Bueno, ya vamos a salir de gira, pero usted está perdiendo un tiempo precioso, Talby. Usted tiene que recorrer el país con la guitarra. Tendría que recorrer con la guitarra. Otro día en un programa me hicieron tocar Padre e Hijo de Cat Stevens. Claro, pero usted lo que tiene que hacer es... A la gente se la gana... Obvio que la gente no entiende nada de política, se come cualquier verdura. ¿Pero usted cree que si me escuchan cantar que me van a votar? Y por lo menos se van a divertir un rato. No va a ser tan técnico, tan académico. Hábleme, ¿cómo vivió el primer día al llegar a Chicago? ¿Se fue a Chicago a estudiar Economía? Sí, me fui a Chicago a hacer el posgrado en Economía. Yo había estudiado Economía aquí en la Universidad de la República, me había recibido. Y luego, como ocurre en Medicina. En Medicina se hace primero los 5 o 6 años de carrera y luego la especialidad es otra carrera entera. Claro. O sea, en Economía si uno quiere llegar hasta el final, primero hace los primeros años de carrera, que en ese momento eran 5, y luego tiene que hacer el posgrado, que me llevó otros 5 años. ¿Fue su primer viaje al exterior? No, no fue el primero. Cuando terminé sexto de bachillerato, me fui con mi íntimo amigo a recorrer en un SEAT 147, un FIAT chiquitito. Recorrimos, perdón, cuando terminé sexto de bachillerato nos fuimos a Estados Unidos a recorrer de oeste a este. ¿La ruta 66? Nos recorrimos todo el país, de punta a punta, con dos íntimos amigos. Fue un viaje muy lindo y al terminar la carrera universitaria me fui con este mismo amigo en ese FIAT 746 a recorrer 8 países de Europa. En ambos casos nos fuimos casi dos meses de viaje. O sea que antes de ir a Estados Unidos ya había viajado bastante. Bueno, y llegó a Chicago ya siendo... Tenía 27 años. Teniendo diploma, no como Sendik, que no lo encontró. ¿Usted sabe dónde está su diploma, por las dudas? Los tengo... Hasta que empecé en la política los tenía colgados en la pared de mi escritorio, los cuatro diplomas. Ahora no me diga que no los encuentra porque es un problema esto. Están en Ciudadanos, en la sede. Voy a pedir que me los busquen. No, por favor. No sea cosa que me meta en problemas. Sí. ¿Sabe qué le voy a pedir, por favor? Que los encuentre y le saque una foto, lo suba a Twitter, me arroba y diga, Betinati, encontré los diplomas, la prueba de que yo soy un diplomado. ¿Le puedo pedir ese favor? Le mando los dos, el de acá y el del doctorado. Sí, para que quede claro. Lo mando, lo mando. Me compro el método, ya mismo hacerlo, así que por favor pido que en Ciudadanos lo vayan buscando. Bien, perfecto. Y en Chicago... No le voy a pedir a Lucía Topolansky que diga que lo vio. El título. Tiene razón. Ella ve todo. Sí. Sí. Ella... El problema es que nosotros no vimos nada. Lo teníamos que haber visto nosotros. Bueno, ahora... Cada uno... Hay algunos que ven visiones. Talvi, usted estuvo en Chicago, una ciudad inhóspita en invierno, ¿no? Mucho frío. Inhóspita es poco decir. Es una ciudad que tiene mucho viento. Le llaman la ciudad del viento. Del viento, sí. Y entonces en Chicago los meteorólogos dan la temperatura de dos maneras. Dicen, hay hoy cuatro grados bajo cero. Sí. Pero con el efecto del viento, treinta grados bajo cero. Claro. Donde te agarre una corriente de aire, te petrificás. Pero hay buena música en Chicago. Va. Fantástico. Sobre todo el blues, ¿no? El blues, el jazz. Es una ciudad hermosísima y además tiene algo que los uruguayos adoramos. Rambla. Tiene una rambla sobre el lago Michigan. Sí. Que es hermosísima. Absolutamente hermosísima. Entonces hacer rambla en Chicago... Sí. Es nuestra salvación para los montebeanos, que nos encanta ver el mar. Ahora, eh... Pero no se ponía el sol del lado del lago. A diferencia de acá, que el sol se pone en el río. De hecho, cuando yo era chico, Petit, viste que cuando el sol se pone, el agua adquiere como un color plateado. Y yo creía de chico... Eso sí se droga. Yo nunca la vi plateada, la verdad. ¿Fumó marihuana en Chicago? No. ¿No? No. No, sinceramente, y lo digo sin ninguna vergüenza, en mi vida, he probado una droga y no tengo el más mínimo interés de probar. ¿Y cigarro común? Ah, cigarrillo sí, en algún momento fumé. Pero nunca como una cosa permanente, porque tenía como una protección natural. Si fumaba, me daba bronquitis, me congestionaba, me daba tos. Entonces realmente el cuerpo me expulsaba la posibilidad de fumar. Ahora, hablamos de la rambla de Chicago, lo lindo, la música. Y en Chicago conoce a su esposa. Sí. Española. Madrileña. O sea, fue de Levante, no fue a estudiar un soto. Una que le dio bola, la agarró. O sea, debe haber consumido alguna... ¿Cómo se dice? ¿Cómo es el gentilicio de los chicagueños? El gentilicio... El gentilicio. No, no sé, no importa. Alguna chica de Chicago se debe haber ahí. Pero encontró a la española. ¿Cómo la conoció a la española? La conocí porque ella entró un año después que yo y a mí me tocó, estando en segundo, tener que ir a algunos cursos de primer año porque los daba el profesor que estaba en el comité de examen que yo tenía que tomar al final de segundo. Espero que no sea complicado. ¿Quién fue asistente de profesor de su esposa? Le di clase. Bueno, esto en esta época... Clase particular, aparentemente era buen profesor. Le dio clase particular y así se la levantó. Bueno, eh... Esto en esta época es acoso sexual, ¿no? No, no, no. ¿Darle clase? No. Le gustaba la clase. Le gustaba la clase. Sí, digo, aparentemente le gustaban las clases y me... Y como buena española, cocina fenomenalmente bien. Guau. Entonces me preparaba cosas ricas. Así que... A nosotros nos conquistan por la panza. Según papá fue un intercambio entre académico y gastronómico. Perfecto. Madrileña. Madrileña. ¿Y se casaron allá? Nos casamos en Madrid. Estuvimos dos años... ¿En Madrid? De novios en Chicago, como estudiantes. Entonces nos fuimos a... Vinimos aquí a conocer a mis padres, mi familia. Me decían, si la trajiste al Uruguay y vino, es porque te quiere mucho. Porque en ese momento estaba levantada la rambla, estaba ante el deparo, no se podían hacer llamadas internacionales. ¿A vos igual que ahora? No, ahora estamos bien. Bueno, y fuimos a conocer a mis suegros, a su familia a Madrid. Y luego nos casamos. Y tuvimos dos años más en Chicago hasta que yo terminé mi doctorado. Ahora, ¿cómo fue la propuesta? Nos vamos a vivir al Uruguay. Fue la primera semana de estar saliendo juntos. Le dije, mirá Isabel, tenés que saber una cosa y tenés que saber lo de Zague. Yo no respiro si no vivo en el Uruguay. Es mi lugar en el mundo. Esto para mí es un paréntesis. Me vengo a preparar, pero yo voy a aplicar todo lo que sé en mi casa. Mi casa es el Uruguay, es mi lugar en el mundo. Allí nací, crecí, construí mis afectos, mi historia personal. No me imagino en otro escenario que no sea en el Uruguay. Así que si estás dispuesta a vivir en el Uruguay, entonces todo bien. Pero si no estás dispuesta a vivir en el Uruguay, que ya sepas que, en fin, que... ¿Dijo que sí? Sí, dijo que sí. Qué increíble. Seguimos engañando a los españoles. ¿Y tienen dos hijos, uruguayos los dos? Dos hijos uruguayos nacidos aquí, Ramón, el más grande que ahora... ¿Ramón le puso? Sí. ¿En homenaje a Tabaré? ¿Tabaré Ramón? Es en homenaje a su abuelo, que era filósofo. Bueno, pero Tabaré es el presidente del Uruguay también, Ramón. También, también, no es filósofo, pero es un gran oncólogo. ¿Qué no? Filósofo es, este, Mujica. Por eso, tenemos de todo en la viña del Señor. Entre nuestros presidentes, este... Ramón, el mayor, está estudiando filosofía en España. Ese fue hace un año y medio. Y después tengo uno más chico, de 20, que está estudiando comunicación en la ORT. Bien. Ahora, en los 90, usted empezó a trabajar a nivel gubernamental, ¿no? Cuando volví de la Universidad de Chicago y el doctor Ramón Díaz asume como... ¿Del Banco Central? Del Banco Central. Me llamó para ver si estaba dispuesto a ir a trabajar como asesor. Yo había sido estudiante de él. Y, bueno, fue algo que valoré siempre mucho porque un gobierno blanco, sabiendo que yo había votado a Jorge Valle, igual me invitó a colaborar en calidad técnica, ¿no? Nunca tuve un cargo político, pero sí cargos de responsabilidad técnica, en los que aprendí, aprendí muchísimo y estoy enormemente agradecido que me hayan dado esa oportunidad. Después trabajó para el BID y volvió a Chicago. Después del Banco Central, fui dos años al Banco Interamericano de Desarrollo. Se estaba empezando a armar lo que es hoy el Departamento de Investigación. ¿Ya estaba Enrique Iglesias allí? Estaba Enrique Iglesias como presidente, pero yo fui invitado... No el cantante, ¿no? No, no. Bueno, el cantante también andaba a veces por allí a dar conciertos, pero, en fin, no era fácil confundirlos. Enrique Iglesias, el del BID, no cantaba tan bien. Y Ricardo Hausman, que hoy está en la Universidad de Harvard, un venezolano extraordinario, es decir, uno además, gran abanderado de la lucha contra el régimen de Maduro, me invitó a colaborar con él en la formación de este Departamento de Investigaciones, que hoy es enormemente prestigioso. Y, bueno, estuve allá dos años, pero ya trabajando en el regreso para tratar de relanzar el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social Ceres, que es algo... Esa fue su empresa. Si no es una empresa. Es el Centro de Estudios. Es un lugar, es difícil a veces, es un lugar donde se diseñan políticas de gobierno. Yo lo que digo es donde se ve cómo se cunan las enfermedades. Si a la gente le falta trabajo, ¿cómo lo curamos? Si la gente tiene miedo, tiene miedo de que sus hijos salgan a la calle, nos dicen los padres, tenemos que acompañar a nuestros chicos adolescentes a la parada, irlos a buscar de noche, no cierro, no pego un ojo hasta que no vuelven. En fin, si tenemos problemas en la educación, los padres nos dicen, está en sexto y no sabe sumar, no sabe leer. Se dan cuenta cuando los chiquilines no están aprendiendo. Bueno, ¿cómo se curan todas esas enfermedades? Eso es lo que hacíamos en Ceres, con un equipo extraordinario de personas muy, muy capacitadas y viajando por el mundo y viendo cómo hicieron otros, que ya resolvieron antes que nosotros estos problemas y tuvieron éxito en hacerlo. Eso es a lo que dediqué mi vida. Entonces, fueron 21 años, Peti, y entonces construimos un proyecto de país y propuestas para tratar de curar las enfermedades que hoy tiene el país. Entonces decidimos que, bueno, como no nos daban bola, que lo íbamos a hacer nosotros y que íbamos a armar un grupo nuevo, potente, para llevar estas ideas al gobierno, para hacernos cargo y gobernar el país. Y en eso estamos. Ahora, en el año 2002, sí que el país estaba enfermo, ¿no? Estaba, el presidente era Jorge Valle. Digamos que para usted, Jorge Valle, es políticamente y humanamente un tipo que... ¿El país ha sido injusto con él? Creo que lo fue en su momento. Inevitablemente, porque fue una crisis horrible, la peor que tuvo el país en su historia como país independiente. La gente estaba pasando mal, había muchísima pobreza. Cerraban bancos. Cerraban bancos, cerraban empresas. Empresas. El desempleo era altísimo, la gente no tenía trabajo. La gente se iba del Uruguay. Tuvimos, nos picó un virus horrible de la Argentina. Es decir, heredamos, no solo la aftosa, un año antes, que la gente se olvida de eso, pero fue muy grave la aftosa para el país. Fue la crisis financiera del campo, fue tremendo. Y luego una corrida bancaria sin comerla ni beberla, porque la mitad de los depósitos que había en Uruguay eran de Argentina. Se nos dice, ah, pero hubiera que haber previsto. Sí, sí. Si hubiéramos sabido... Con el diario del lunes. ...lo que sabemos hoy de cómo cuidarse de estos problemas de contagio, es claro que no subiéramos, pero no lo sabíamos. Es más, el mundo lo aprendió en base a nuestra experiencia. Sí. Así que Jorge Valle tuvo que vivir sin comerla ni beberla, la peor crisis del país, y fue un formidable capitán en la tormenta, de un enorme coraje cívico, de una enorme visión, y respaldado por un enorme equipo también. Alejandro Achugarri para mí es un héroe nacional, lo que hizo tejer los acuerdos políticos que eran necesarios. Creo que Alejandro Achugarri no es un héroe nacional solo para usted, sino también para las tiendas opositoras, ¿no? Es hoy una... Yo creo que Enrique Tarigo, de verdad lo digo, vicepresidente de la República en el año 85. Pero sobre todo en el año 80, cuando empieza a insinuarse la apertura, la persona que encarnó la resistencia a la dictadura. Enrique Tarigo, luego vicepresidente, y Alejandro Achugarri fueron lo mejor que le ha pasado al país en términos políticos desde que se restauró la democracia. Es muy fuerte lo que dice. Es muy fuerte, y ayer lo dije, justo ayer, orgulloso, porque en un acto que organizó la agrupación Crear Futuro en la Casa del Partido Colorado, nos acompañaron dos de los hijos de Alejandro Achugarri, de los tres que tiene, y el hijo, Miguel, uno de los hijos de Enrique Tarigo. Ahora, estamos hablando de la crisis del 2002, donde la gente la pasó muy mal, la gente se iba del país, la gente no tenía trabajo. Usted en ese momento no formaba parte de la política, pero sí desde el lugar académico y desde el lugar económico, ¿no? El Fondo Monetario Internacional quería generar en Uruguay un corralito. Totalmente. O sea, lo mismo que había pasado en Argentina, querían hacer aquí en Uruguay. Algo parecido. Querían entregarle... Los bancos ya no podían devolver el dinero. No los bancos nacionales privados, ni los bancos públicos, porque ya no tenían plata en sus cajas. Y el Banco Central tampoco, para darles dinero para poder devolver los depósitos. Entonces, el Fondo Monetario le dijo al presidente Valle, entréguele bonos. O sea, que nos entregaran un papel que si uno se iba a dar la vuelta y pagar algo con eso, iba a valer la mitad. Era un disparate, un disparate de mayúsculo. Y nosotros, en ese momento, viendo los disparates que había hecho meses atrás la Argentina, habíamos diseñado un plan de salida, de deseres, en el caso que el Uruguay tuviera lo que a la poste tuvo, una corrida bancaria y... ¿Valle lo llamó a usted tal y le preguntó qué hacer? Sí. Me llamó el sábado, que lo llamaron del Fondo Monetario, a decir que... ¿Sábado? ¿Qué sábado? Un sábado de julio. Yo estaba regresando de España, de visitar a mi familia, y me dijo, mira Ernesto, pasa esto. Y yo le dije, mira presidente, no haga lo que le dice el Fondo Monetario, porque esto es cirugía mayor, no hay soluciones buenas en esto, pero se puede hacer algo muchísimo mejor que esto que le proponen. Nosotros hemos preparado algo, lo tengo en sedes, déjeme desempolvarlo. Lo llamé de noche, me dijo, me gusta, puede venir a la... a la Suárez a contarle esto a un grupo de gente. Fui, se lo conté, y... y esa fue nuestra contribución. Lo cuento porque así fue. está contado en el libro de Paulillo que se titula Claudio Paulillo y periodista. Claudio Paulillo, lamentablemente hoy... Fallecido. Claudio fallecido demasiado pronto, que hoy no está entre nosotros. Un gran liberal, un gran editor de búsqueda, un gran defensor de la libertad. Y... y nada, yo... le di una mano al presidente en aquello que podía darle, una mano que era del diseño de un programa de salida. Ahora, es cierto que la mano la dio Bush, ¿no? El hijo... ¿no? George... ¿Es cierto que vino un avión con... eh... mil quinientos millones de dólares físicos? La primera gran mano la dieron eh... eh... el presidente, que estaba al comando, el timón, eh... y el equipo que negoció todo esto. Y hay que recordarlos a todos. Alejandro Ayubarri, que era el ministro de Economía, Julio de Brum, que era el presidente del Banco Central, Lito Alfie, que era el asesor macroeconómico del ministerio, Ariel Dabrie, que era el director de la OPP, y Carlos Stenery, espero no dejar a nadie afuera, que era el representante financiero del Uruguay en Washington. Claro. Ese fue el gran equipo, pero necesitábamos esto para que la gente lo entienda. La gente iba a los bancos, si abrían ese lunes de la crisis, porque se cerraron los bancos por tres días, sábado y domingo, si abrían el lunes, si abrían sin ningún apoyo, pero no había plata para devolverle los depósitos a la gente. Iba a haber colas de gente queriendo sacar la plata y no podía sacar su plata para salir a pagar cosas básicas. Entonces, Estados Unidos nos dio un préstamo para que pudiéramos devolverle a la gente los depósitos. Pero, ¿qué pasa? Cuando uno ve que la plata está, uno no la quiere tener abajo del colchón porque es peligroso. Si uno ve que el banco le puede devolver los depósitos, deja la plata en el banco y eso fue lo que pasó. El lunes y martes siguientes se abren los bancos con la plata que nos prestó Estados Unidos. La gente vio que podía sacar la plata sin problema de los cajeros y de los bancos y entonces se paró la corrida. Por completo. Eso era lo que necesitábamos. 1.500 millones de dólares para respaldar las cuentas de chequera y las cuentas de ahorro para que la gente tranquilamente pudiera sacar su plata. Pero, ¿es cierto que Valle llamó a Bush y le pidió la guita? Mire, los detalles de cómo ocurrieron las cosas, lo que yo sé porque me lo contó directamente el representante del Ministerio de Economía de Estados Unidos que tuvo a cargo este proyecto con Uruguay que era John Taylor, me dijo, así, me dijo, mirá el resto, a mí, el presidente Bush me dijo, este fin de semana tenemos que arreglar el problema de Uruguay, Uruguay es un país serio, Uruguay es un país amigo, Uruguay es un claro caso de contagio, no lo vamos a dejar caer, hagan lo que sea necesario, me dijo, nunca, 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 en la historia del Ministerio de Economía de Estados Unidos que se llama Secretaría del Tesoro, estuve todo el personal un fin de semana trabajando por un país de tres millones de habitantes. Increíble, ¿no? Realmente impresionante. Ahora, ¿pasan los años y usted... Creo que entonces, perdón Peti, porque esa fue tu pregunta original, no quiero interrumpirte, pero creo que la gente está empezando a valorar, a valorar lo que fue el presidente Valle, el gran capitán de la tormenta, con coraje, con visión y rechazando a aquellos que le pedían que el Uruguay se declarara como Argentina en cesación de pago. Mirá, no puedo pagar, entonces no pago. Jorge Valle, y esto se lo escuché yo decir, la única reputación, el único capital que tenemos como país chico es que cumplimos con nuestros compromisos, hasta el último centavo vamos a pagar, aquí de default nada. Entonces a nuestros acreedores les dijimos, miren, ahora no les podemos pagar, no tenemos plata, igual que los argentinos, pero les queremos pagar. Denos tiempo, es todo lo que les pedimos, tiempo, vamos a cumplir hasta con el último centavo. Y hoy, la extraordinaria reputación que tiene Uruguay en el mundo, Peti, se debe a ese hecho orquestado por el doctor Valle y su equipo que en tiempos, en los tiempos más difíciles es cuando se ve a las personas y se ve a los países y nosotros respondimos, respetamos nuestros contratos, ese es el gran, gran, gran capital que tiene este país. Ahora, hablando de tiempos difíciles, ¿por qué considera que es el momento de volcarse a la política alguien académico como usted, técnico como usted, Ernesto Talvi, que tiene un renombre reconocido dentro de lo que es el mundo económico, se tira a la política en un momento difícil porque gane quien gane no la va a pasar fácil, ¿no? No, Peti, pero la verdad ver al país al que llegó mi padre como inmigrante de primera generación, a ese pequeño país modelo al que llegó, así lo llamaba, con ese pequeño país modelo soñaba José Valle Ordoñez y lo construyó. Un país que ofrecía calidad de vida a su gente y oportunidades de empleo del primer mundo, de donde venía la gente huyendo de la persecución, de la miseria, de la guerra, y hoy que nos esté pasando lo contrario, que se nos estén yendo los chiquilines, especialmente los más preparados, que la mitad de los chiquilines que nacen en el país estén naciendo en las periferias urbanas pobres que rodean a todas las ciudades, pueblos y localidades y que solo 16 de 100 chiquilines terminan en el liceo allí. O sea, de la mitad de los chiquilines no nos estamos educando y terminan en la changa, en la informalidad, en los planes sociales del Mides o eligiendo el delito como forma de vida siendo semillero de los narcotraficantes. Estamos en el horno, Peti, estamos en el horno y nos estamos quemando y nosotros entendemos que Uruguay no puede seguir así, que ya no hay más cataplasmas, no hay más curitas. El Frente Amplio fue el último intento de revertir esta decadencia y fracasó, se lo tragó el sistema, se lo tragó el país del empate. Nosotros venimos con una propuesta transformadora, tenemos proyectos, tenemos propuestas concretas, factibles, financiables, posibles y tenemos un formidable equipo político y profesional que hemos armado para gobernar el país. ¿Quiere hacer 180 y... 136. ¿136 liceos? 136 liceos, una red nueva de 136 liceos públicos, modelos, para atender esta emergencia social, para darle a chiquilines que hoy nacen con la suerte sellada por el barrio en el que nacen, otra trayectoria de vida, otro futuro posible. Yo tuve la suerte de ser fundador del liceo Impulso junto con un grupo de amigos hace 7 años, donde había un baldío y un liceo modelo, un liceo con una arquitectura hermosa, con 600 chiquilines de primero a sexto de bachillerato, en diciembre se graduaron los primeros bachilleres de la historia de Casavalle, de 100 que arrancaron, llegaron en tiempo y en forma a sexto, terminaron sexto, 73 en un barrio donde terminan 8 o 9. Una chiquilina, una chiquilina en la fiesta de fin de año me decía de cuarto año del liceo, ¿qué vas a hacer cuando termines? Me decía voy a ser pediatra. Digo, pediatra, ya sabés que vas a estudiar medicina y ser pediatra. Sí, además voy a estudiar mucha computación porque cuando yo sea pediatra se va a usar mucha computación en la medicina. Esa chiquilina, Petit, va a volver después de la fiesta una realidad familiar muy compleja, un hogar monoparental con muchos hijos, embarazos adolescentes, violencia doméstica y sin embargo esa chiquilina ya no está allí. Esa chiquilina ya se imagina a sí misma como universitaria, como pediatra, como médico, atendiendo en su consultorio con su laptop. A esos chiquilines les vamos a dar un futuro. Esas chiquilinas que están allí no se embarazan a los 15 años. ¿Por qué? Porque tienen futuro. No van a comprometer su futuro con un embarazo. No van a comprometer su futuro los chiquilines friéndose el cerebro con pasta base porque tienen futuro. Pero si condenamos a la mitad de nuestros chiquilines a una vida sin futuro, Petit, estamos condenando el futuro de los chiquilines, estamos condenando el futuro del país. Los vamos a sacar de allí y es lo que el país precisa. Precisamos una reforma varelliana del siglo XXI. Precisamos que la educación pública vuelva a ser el gran orgullo del país, el gran constructor de ciudadanía, de comunidad. Precisamos que el docente vuelva a ser la persona más admirada, respetada en la sociedad. Ahora, el Partido Colorado no está en su mejor posición. Quizás está en su peor posición. No es fácil ni siquiera dentro de lo que es la clase política del partido, ¿no? A ver, Petit, perdón, te interrumpí. No, no, no. No es fácil el momento del país, pero menos es el momento del Partido Colorado. Yo estoy encantado con lo que está pasando en el Partido Colorado, lo digo de verdad. Estábamos hace apenas un año pensando que el Partido Colorado era un partido en extinción. Eso es lo que la gente pensaba. Tenía una intención de voto en algunas encuestas del 5%, del 7%. ¿Sanguinetti es responsable de esa extinción del Partido Colorado? No, yo creo que la crisis del 2002 venía decayendo claramente porque el Frente Amplio venía emergiendo como una fuerza que competía por un electorado similar al del Partido Colorado y que a medida que se fue transformando en una fuerza más socialdemócrata y menos marxista fue apelando a un electorado que de otra forma no lo hubiera votado nunca. Pero la crisis creo que lamentablemente produjo una implosión del Partido Colorado como produjo una implosión de la Unión Cívica Radical en la Argentina. Fue una crisis tremenda. Entonces ahora esa crisis ya es lejana, las lecciones se aprendieron, los liderazgos se renuevan y el Partido Colorado hoy que emerge es otro. Ya estamos en el 14-15. Claro, pero Bordaberri no pudo levantar al partido, Sanguinetti tampoco. ¿Cómo va a ser Ernesto Talvi para levantar el partido sin tener no solamente el apoyo de Bordaberri sino que Sanguinetti enfrente? Pedro Bordaberri agarró al partido en la época más difícil inmediatamente después de la crisis y cumplió con la patria. Bancó al partido en el periodo más difícil. Hoy se abren otras posibilidades. La vuelta del doctor Sanguinetti jerarquiza la política y jerarquiza la competencia interna en el partido. ¿Siente una traición de Sanguinetti al volver a pelear por un lugar en la interna? ¿Una? ¿Una traición? No, no, al contrario. Valoro inmensamente que una persona que ya estaba retirada tenga que sacrificar su tiempo, su energía, su vigor por tratar de levantar a su partido, el partido de toda su vida. Por el contrario, admiro lo que está haciendo porque creo que es un sacrificio que está haciendo por el país y quienes opten por las corrientes históricas van a tener en el doctor Sanguinetti y en el senador Amorín unas opciones excelentes. Pero también está la renovación, está el cambio, está el futuro, está esta nueva generación de líderes, este grupo político más renovado, vocacional, que quiere inyectarle un poco de idealismo a la política. Peti, no hay nada que contraponga idealismo y política si se la entiende como la entendemos en Ciudadan, como una tarea de servicio a la comunidad. Quienes opten por la renovación, por el cambio en el futuro, ahora tienen una opción en el Partido Colorado también. Somos no solo la renovación del partido, somos realmente la renovación en la política porque no solo somos nuevos, sabemos lo que queremos hacer con el país porque hace 21 años que estamos en este oficio y creo que el partido se ha reenergizado, vigorizado, refrescado y le digo más Peti, yo creo que gane quien gane, pero sin duda si Ciudadanos lidera el partido como fuerza renovadora vamos a ir con chances de competir por ir al Barotalle en octubre, no me cabe la menor duda. ¿Ciudadanos si gana la interna le va a ofrecer a Sanguinetti la vicepresidencia? Nosotros planteamos que, y lo estamos diciendo en este momento que vamos segundo, nos estamos acercando rápido y las encuestas lo indican, la última que publicó Opción ayer en tres meses redujimos la diferencia con Sanguinetti de 38 puntos a 15 y todavía nos quedan tres meses más. Así que venimos creciendo como la espuma porque la gente se está ilusionando con este proyecto y se está sumando a medida que lo conoce y 40% del electorado todavía no lo conoce. Nosotros lo que planteamos es que la fórmula tiene que ser la mejor fórmula para el partido y para el país. si se entiende que la mejor fórmula es Talvi-Sanguinetti-Sanguinetti-Talvi perfecto pero si se entiende entre otras cosas por ejemplo de que queremos cerrar la fórmula con una mujer porque entendemos que tener una fórmula paritaria es bueno para el país y es bueno que el país que la mujer adquiera otro protagonismo en la vida política bueno si yo salgo a segundo estoy dispuesto perfectamente porque nosotros no estamos en esto por el poder ni para ocupar cargos preestablecidos estamos en esto comprometidos con los cambios no con los cargos queremos cambiar el rumbo del país y el país va a tener que cambiar en lo productivo en lo educativo en la seguridad en cosas muy fundamentales así que la fórmula de en acuerdo con los otros candidatos la mejor para el partido la mejor para el país si es primero y segundo en las internas perfecto si es otra nosotros con mucho gusto ponemos a disposición este nuestro nuestra eventual vicepresidencia para armar la mejor fórmula posible ahora Jorge Valle ha sido su mentor su maestro en la política que diría Jorge Valle de la vuelta de Sanguinetti con 83 años a la interna del partido colorado creo que estaría muy contento porque él cuando me vino a hablar él visualizaba una interna donde compitieran Pedro pitiéramos Pedro Bordaberri y yo entonces él visualizaba a Pedro captando el voto conservador y como él me decía usted que es un liberal humanista un liberal progresista su propuesta va a ser muy atractiva para muchos votantes de izquierda desencantados entonces el partido va a poder tener dos candidaturas fuertes que este cubran todo el espectro ahora la izquierda que hoy Sanguinetti ocupa el lugar que hubiera ocupado Bordaberri y que por ende creo que Jorge estaría contento que se esté dando esta competencia interna la izquierda desencantada no vota el partido colorado ni vota el partido nacional o si yo creo que si la gente piensa y nos está pasando mucho Peti si la gente piensa que la interna en realidad es una interna la uruguaya porque no es interna la interna puede votar cualquiera en cualquier partido hay gente me ha preguntado gente que que si de alto nivel educativo me ha dicho che yo voté al frente puedo votar el partido colorado en la interna claro se puede votar en cualquier interna la interna es todos contra todos es la primera fase de una elección nacional acá se elige proyecto y candidato no se elige partido entonces se puede votar por la calle por Sacchinetti por Cosio por Talvi el proyecto que quieras que esté en las semifinales de octubre peleando por por abrirle camino a las propuestas de transformación que queremos para el país bueno si quieren que estén en octubre en esa mesa chica en donde se va a estar construyendo la coalición que reemplace a esta que está totalmente agotada bueno entonces tienen que votar por Ciudadanos y por Talvi en las internas no importa que voten después en octubre en octubre se vota partido y en noviembre se vota presidente Ernesto Talvi gracias por venir ahora usted se cree que se terminó acá no no se terminó acá nos vamos a la pausa y luego vamos a ver si hacemos algo con usted si pero sin mi presencia no con su presencia y sin su presencia si pero para hablar mal usted se tiene que ir nunca hablamos mal de la gente delante de la gente siempre si hablamos mal es cuando la gente se va nos vamos a la pausa en instantes una palabra y si no paso con Ernesto Talvi precandidato del partido colorado ya tiene ya el discurso de noviembre cuando salga presidente de la república todavía no lo tengo pero pero lo vamos a preparar con tiempo como tiene que empezar como tiene que empezar el discurso si festejen uruguayos festejen no 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 va a empezar así porque no vamos a arrancar con un festejo vamos a arrancar con un sueño que nos va a llevar tiempo I have a dream prefiere la versión Martin Luther King ese pequeño país modelo que le vamos a alegar a nuestros hijos nosotros Petty los de nuestra generación vamos a estar trabajando para nuestros hijos no importa es lo más lindo que uno hace en la vida pausa en instantes Ernesto Talvi en el signo paso y una palabra presentó siento siento malos pensamientos en la calle siento siento malos pensamientos en mi mente siento siento malos pensamientos en la calle siento siento malos pensamientos en mi mente siento malos pensamientos en mi mente walk away from everything but where was it meant to go far away from those I know that some deserve con los pensamientos ¿Qué hora tiene Talvi? Son las 7 menos 25 Perfecto Vamos bien ¿Se tiene que ir? No, no, no Porque el otro día estuvo Sartori acá Y se tenía que ir a la miércoles Se levantó y se quería ir, por suerte Nosotros, este... Cuando asumimos un compromiso Lo cumplimos hasta el final ¡Ah! Se lo mandó a guardar ¡Ay, la pucha! Estaba en la tanda Mientras usted hablaba con su agente de prensa O no sé... Bueno, este... Yo estaba mirando su Twitter ¿Lo maneja usted el Twitter? Sí, el Twitter sí lo manejo yo Arroba Ernesto-Talvi Así es ¿No? Y estaba leyendo una que dice Los partidos con historia son importantes Representan valores y principios Dan continuidad generacional a las dirigencias Y estabilidad a la conducta de los electorados Y después, para terminar el tuit Dice lo siguiente Los políticos oportunistas Que hacen shopping entre partidos En base a cálculos Desnaturalizan su esencia ¿A quién se refiere cuando dice Los políticos oportunistas? A nosotros nos encanta Decir ¡Nombres! ¡Diga nombres! Yo voy a darle un concepto Petit Sí Jugatela A mí me gusta mucho Y que se traduce En algo que todos conocemos Este... La buena literatura Es mucho más lo que evoca Que lo que dice Mucho más lo que insinúa Que lo que explica A buen entendedor Pocas palabras bastan Bueno, listo Nos quedamos sin saber los nombres Hombre o mujer Hay de todo en la viña del señor Es cierto Bueno, como no quiere responder Mucha cosa No, no, voy a responder No, 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 está bien Va a tener que responder Un tuit mío Así que Usted me está pidiendo Que elabore sobre algo mío Ahí está Usted interprete lo que quiera Tiene que decir eso Interpréterlo Usted puede decir Los nombres que quiera Sí, se me ocurren varios Pero prefiero arrancar En una palabra Malos pensamientos presenta Una palabra Palabras, palabras, palabras Una sección donde lo que importa Es la palabra La palabra de Dios Porque las personas Y las actitudes Se resumen en una sola palabra Una palabra Palabras Lamentable Nula Virtual Impredecible Rara Bipolar Exactamente Eótica Notable Ausente Distante Explosivo Donald Trump Heavy Abierta Fracaso Angado Una palabra Ahora Ya Le voy a decir Una sola palabra más Palabras Ernesto Talvi ¿A qué hora se acuesta? No, no, no es una palabra esto Le pregunto por ejemplo Últimamente Sí Tarde Dice Soy noctámbulo ¿Es noctámbulo? Me gusta mucho trabajar A las horas en que no hay llamadas Ni mails Ni whatsapp Ni interrupciones Entonces uso mucho de 11 a 2, 3 de la mañana Para poder leer, pensar Y a qué hora se levantó hoy Y hoy Tipo No sé A las 9, 9 y media Empiezo un poco más tarde porque termino más tarde La política envejece No sé si ha notado a todos los candidatos Mi equipo El equipo de Ciudadanos Me compara a los videos de hace 7 meses Hoy dice que estoy más canoso Canoso, claro Yo no Pero Bueno, es un privilegio Claro Que tenés tú Pero bueno Son canas que se ganan con cariño Vale la pena lo que se hace Bueno, le van a sacar canas verdes Bueno, por ahora son blancas Bien Una palabra se trata de tirarle nombres O situaciones Hechos o cosas Que usted tiene que asociar con una sola palabra Sí ¿Está listo? Eh, sí Vamos Danilo Astori Moderado El PIT-CNT Ideologizado Carlos Marx Un Un pronóstico fracasado Una palabra ¿Fracaso? Fracaso Juan Sartori ¿Quién? Cuba Dictadura Los Peirano Banqueros Bonomi Una Palabra Una palabra Eh Víctima Bueno ¿Tengo que aclarar? No, 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 no No, no, no No, no aclaré que oscurece Daniel Martínez Y una incógnita Carolina Carolina Cose Venezuela Una democracia pintoresca Una palabra sola Eh Carolina Cose Antidemocrática Cristina Fernández de Kirchner Una desgracia José Mujica Irresponsable Jorge Valle Mentor Y estadista Y estadista Cole una Jair Bolsonaro Presidente Venezuela Dictadura Luis Lacalle Pou Coalición Fondo Monetario Internacional Necesario Necesario Mauricio Macri Republicano Julio María Sanguinetti Personaje Histórico 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 Personaje Una de las dos Oscar Andrade Antípodas Las Fuerzas Armadas Necesarias El Partido Colorado Transformador El Frente Amplio Agotado El Partido Nacional Socio Sendik Vergüenza Trump Vergüenza Ernesto Talvi Un ciudadano ¿La pasó bien? ¿Le costó mucho? No, no No, no es fácil No es fácil Pero No es fácil Todos los invitados Se quejan Que en una palabra Es muy difícil Resolver un concepto ¿No? ¿Pasó bien? Es difícil En una palabra Resolver un concepto Sí Es este Papá siempre Me citaba Un proverbio A ver Chino Que dice Aquel que no entiende Una mirada Tampoco entenderá Una larga explicación Así que supongo Que se podría aplicar Aquel que no entiende Una palabra Tampoco entenderá Una larga explicación ¿Quiere explicarlo De Bonomi? Porque cuando usted Eligió víctima Como palabra Para asociar a Bonomi Yo Lo primero Que se me vino A la cabeza Fue Los cientos De víctimas Que han muerto Que han muerto Por parte De su inoperancia ¿No? Víctima En este sentido Que A cualquiera Yo no estoy de acuerdo Con muchas de las cosas Que hizo Bonomi De hecho Estamos planteando Una estrategia De seguridad Que va a contrapelo De lo que hizo Bonomi Pero eso no importa Lo que quiero decir Peti Es que a cualquier persona Que hubiéramos puesto En el Ministerio del Interior Lo hubiéramos puesto Ante una tarea Imposible Porque en un país Donde la mitad De los chiquilines Que nacen No los educamos Si los condenamos A la informalidad A la dependencia O al delito Estamos Corriéndole al problema De atrás No hay ningún Superministro del Interior Ningún superpresidente Que pueda resolver El problema Si no atacamos Su causa principal Por eso digo Los niños Y la educación Vienen primero Vamos por un giro histórico En la educación Vamos En el siglo XXI A hacer lo que José Pedro Varela hizo En el siglo XIX Eso es lo que El Uruguay precisa Bueno Muy bien Estamos listos Fralcino Paso Si claro Listo Llega a malos pensamientos Si No Paso Solo una respuesta Si Solo una palabra No Solo una contestación Paso Ante cada pregunta Si No Paso Ernesto Talvi Precandidato Del Partido Colorado Por Ciudadanos No Por Ciudadanos El sector Ciudadanos Bien Usted tiene que responder Si No Paso Y paso solamente Lo puede usar dos veces Dos veces en cuantas preguntas 733 Tenga cuidado con sus pasos Por favor Bueno Si No Paso ¿Se considera usted Una persona inteligente? Si ¿Cree que Tabaré Vázquez Ya sabía lo que decían las actas Sobre Gabasso Y no lo denunció a tiempo? No En un eventual balotage Prefiera a Carolina Cose Antes que a Daniel Martínez Si En un eventual balotage Prefiera a La Rañada Antes que a la calle Pou Paso Bueno No quiero tomar posición Muy bien De otro partido Que no es el mío Perfecto Bueno pero lo hizo Con la pregunta anterior Bueno no importa ¿El partido Colorado Sigue teniendo imagen De partido Del siglo pasado? No ¿Estamos muy cerca De una crisis Como la del 2002? No ¿Sanguinetti volvió a la política Y entró a las internas Por ego Más que por convicción? No ¿El neoliberalismo Es la receta perfecta Para sacarnos de la pobreza? No ¿Danilo Astori Es un buen ministro de economía? Sí ¿Si pierde la interna Deja la política? No ¿Podría votar A un candidato del frente En el balotage? No ¿Ve con buenos ojos La presentación de Guido Manini Como dirigente político? Sí ¿Mujica ha sido El peor presidente del Uruguay Luego de la dictadura? Sí ¿Hay que privatizar ANCAP? No ¿Tomaría presupuesto De la educación pública Para financiar Los 183 liceos Que propone? No ¿Hay que eliminar Los sindicatos? No ¿Piensan hacer Una alianza Con Amorín Valle Antes de las internas? No ¿Trasladaría El presupuesto militar Actual a la seguridad pública? No ¿Se necesitaba La inversión En el antel arena Que dispuso Carolina Cose? No Jorge Valle Proponía legalizar Todas las drogas A nivel mundial ¿Usted cree Que se debe habilitar La venta De todas las drogas? A nivel mundial Si es algo mundial Sí Nosotros solos No Bien ¿La liberación De la venta De marihuana ¿Sirvió Para combatir El narcotráfico Como planteó Mujica? No ¿Miguel Ángel Tomas Debe renunciar Como pidió Michelini? Tiene un paso Tengo un paso Pero es que Hay que andar Con cuidado Con esto Porque Porque en estas cosas Uno no No habla Y toma posiciones Contundentes Hasta que no estén Todos los hechos Arriba de la mesa ¿Miguel Ángel Tomas Debe renunciar Como pidió Michelini? Paso Atención Después de plantear La desaparición De las fuerzas armadas ¿Teme pasar Frente a los cuarteles? No Porque no planteamos eso Ok Última Sí El apoyo De Uruguay No tiene más Paso No tengo más pasos El apoyo De Uruguay A Nicolás Maduro Responde a los negocios De uno de los hijos Del presidente Vázquez No ¿Estás seguro? Creo que hay una Está la agregué Está la agregué Hay una cuestión ideológica Que claramente Domina Y que lo hemos visto No solo en el caso De Venezuela Lo hemos visto En otras circunstancias Gracias a René Total Por venir Un placer Gracias a ustedes Peti Fue un gustazo Nos vamos a la pausa Al 2, 400, 8, 2, 3, 5 ¿Tenemos el Seguí la frase? Hacemos el Seguí la frase Y después del 1 al 10 ¿Está el Seguí la frase ahora? ¿Y lo metemos ahora Antes de irnos a la pausa? Perfecto Entonces ¿Cuál era el Seguí la frase? A ver el Seguí la frase Me siento un papanata Cada vez que Ernesto Tala Salvi Sigue la frase Me siento un papanata Cada vez que Me siento un papanata Cada vez que Siento un papanata Cada vez que Que me caliento Sin necesidad Pausa Ah no Seguí la frase Vamos Música Música